¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su para la acción con Vianet Monsalvi y Juan Carlos Yepes con temas interesantes como cuál Vianet ¿Competimos o nos colaboramos? Esa es la respuesta que nos tendrá Alexandro Bravo Y vamos a hablar de cuáles son esos errores que le pueden costar el puesto a un gerente de ventas Y las claves del desarrollo humano Estamos listos para empezar aquí en Negocios en tu Mundo ¿Cuáles son esos errores que cometen los gerentes de ventas y que son tan peligrosos que pueden costarle el puesto? Vamos a hablar de este tema con Álvaro Arizmendi que es el gerente de Vender Más Consultoría Álvaro, inicialmente hablemos de ese error tan grave que es el que tiene que ver con el proceso de selección. ¿Qué nos cuentas al respecto? Juan, el proceso de selección de vendedores en muchas empresas es, ven y no tienes por ahí una muchacha, un muchacho que nos pueda colaborar, que sea bien presentado, pero eso sí que sea bien honrado. Y ese es el proceso de selección. O muchas veces lo entrevista el gerente de general y el gerente de ventas y ¿cómo te pareció? Que no, yo lo vi bien y vos No, yo también. Y ese es el proceso de selección. Y esa es la persona que nos va a mover todo el inventario, todo lo que nos ha costado tener este inventario acá y en manos de esa persona. Yo llevo más de 20 años entrenando vendedores y no soy capaz de seleccionar un vendedor a ojo. Porque hay cosas que a ojo las podemos ver, pero hay cosas que definitivamente no. Álvaro, importante que nos hable sobre lo que tiene que ver con el entrenamiento. El entrenamiento se divide en dos fases. El entrenamiento en el producto y el entrenamiento en ventas. En muchas ocasiones me encuentro los vendedores que los llevan a una capacitación del producto. Y entonces llevan al super ingeniero o a la persona que más sabe y entonces habla en un lenguaje que solo lo entiende él y los técnicos especializados y salen de allá. ¡Ay, qué tipo para saber! Sabe y cuando hacemos el examen de qué aprendieron no saben nada. No saben traducirlo, llevarlo al lenguaje de papa y yuca de la necesidad del cliente. Hay que hacer esas capacitaciones del producto en el lenguaje del cliente. El vendedor debe ser ese puente entre el lenguaje técnico, experto y el lenguaje de papa y yuca de mi cliente. ¿Y qué hay para decir, Álvaro, sobre lo que tiene que ver con saber medir? Hay gerentes de ventas que al finalizar el día están llamando a los puntos de venta. Venga, ¿cuánto vendimos hoy? Y entonces, ¿qué pasó? No, es que esto estuvo muy solo o no, es que esto estuvo muy lleno. La primera medición que yo debo tener es cuánta gente ingresa a mi punto de venta, si es que tengo un punto de venta o cuántas llamadas de ventas hicimos o cuántas visitas de ventas hicimos. Esa es la primera medición que yo debo tener. Esa medición me va a permitir saber si mi problema es de ventas o es de mercadeo, porque si yo puedo ser el mejor vendedor del mundo, pero si no llega nadie a la puerta, no hay nada. Quiere decir, entonces lo que tenemos que hacer es acciones de mercadeo para hacer que lleguen más a la puerta. Son muchas las ofertas que encontramos en el mercado sobre coaching y PNL. ¿Pero qué es lo que un líder debe saber a ciencia cierta cuando va a consultar o a buscar una persona que sepa mucho de este tema? Para hablar de esto, estamos con Luzmari Villa Restrepo y José Luis Carvajal. Ellos son socios fundadores de Action2. Bienvenidos, ¿cómo están? Y con mi primera pregunta que se la voy a hacer a Luzmari Villa, ¿qué es lo básico que le interesa saber a un líder para acercarse a un proceso de coaching? Viané, muchas gracias por la invitación. Un caluroso saludo para ti y todos los seguidores de negocios en tu mundo. Miren, el coaching se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, lograban instar a sus discípulos a hacer una mejor versión de sí mismos. Sin embargo, esta técnica surgió con mayor fuerza a mediados de los años 70, con un modelo creado a partir del deporte. Y dio tan buenos resultados que lo que se hizo fue migrar a otros ámbitos organizacionales y personales. Miren, la palabra coach es de origen húngaro y traduce coaching. Y como hace un coaching, tiene una función muy especial, transportar personas de un lugar a otro. Eso es lo que hace el coaching. Acompaña al cliente para que logre resultados que desea. Con los recursos internos que posee y con las prioridades que la misma persona decide hacer. En el coaching no se deben dar consejos, no se deben dar soluciones. Simplemente permitir una mirada de que el coach y la persona que está siendo intervenida logre obtener una observación de la situación que está viviendo. Como lo vimos en Harvard Business Review en el 2009, ellos que nos dijeron, el coaching funciona y yo te pregunto a ti líder, ¿te gustaría como líder aprender a usarlo? Bueno, y eso habla entonces de que hay que desarrollar ciertas competencias de base. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las competencias de base que tiene que tener un líder para acceder pues como un proceso de coaching? Nosotros desde Action 2 planteamos tres competencias fundamentales. La primera es la confianza. Imagínate que entre el cliente y tú se crea un puente, pero este puente tiene que ser construidos de la confianza, unas bases muy sólidas que permita cruzarse permanentemente y que permita avanzar a instancias profundas del ser. La segunda competencia nos la comparte Zenon de Sitio, que es un filósofo griego, el que nos dice, tenemos dos orejas y una boca. Y eso pues ya todos sabemos la razón. El coach requiere una alta capacidad de escucha, pero no solamente del lenguaje, de escucha de la corporalidad y de escucha de las emociones. Y el arte de preguntar es la tercera competencia del coaching. Todas las preguntas cuentan con la magia de transformar la vida. Úsalas con sabiduría. Finalmente, pues, les quisiera hacer mención de un gran libro. El coaching es el arte de soplar las brasas. Buena decisión. Bueno, hay dos términos, dos conceptos que tienen mucho en común. Uno de ellos es la PNL y el coaching. ¿Cómo se relacionan esos dos conceptos? Bien, Ed, inclusive energéticamente los dos términos están unidos. ¿Por qué? Porque el coaching nace en 1975 y la PNL nace en 1976. Entonces, son de hermanitas. Nosotros en Acción2 decimos metafóricamente qué es el matrimonio perfecto. Porque cuando nosotros vivimos un proceso de coaching a nivel individual o a nivel empresarial, siempre va a estar intervenido este conjunto de herramientas, de procesos, de metodologías que la programación de la lingüística nos ofrece. Vamos a tener otros capítulos, otros encuentros donde vamos a profundizar en herramientas tan poderosas de la PNL como es cambio de creencias, como es trabajar hábitos, como es manejar la gestión emocional, todas las capacidades lingüísticas y comunicacionales que tienes. Y bueno, realmente es un diverso, extenso de herramientas que la programación neurolingüística junto al coaching hace que este proceso sea poderoso, maravilloso e inolvidable. Entonces, te invitamos para que nos acompañes prontamente y podamos profundizar más en las herramientas de coaching y las herramientas de PNL. ¿Competimos o nos colaboramos? La respuesta a esta pregunta nos la tiene Alexandro Bravo Bonino, vicepresidente para América Latina de Arthur & Bernard Management Center. Con el saludo, te pregunto, Alexandro, tú dices que actualmente las PYMES están navegando por un contexto volátil, incierto, ambiguo y cambiante. ¿Qué significa esto para las PYMES? Sí, bueno, primero, Vianet, gracias por la invitación a compartir este espacio de conversación con ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, efectivamente, el mundo y el espacio en el cual hoy en día las PYMES están inmersas nos obliga de alguna u otra forma a saber naufragar, saber navegar, saber orquestar este contexto cada vez más volátil, incierto, complejo y ambivo. ¿Y qué significa naufragar en estas aguas? Cuando hablamos de la volatilidad hablamos del hecho de estar siempre sujetos a cambios frecuentes, rápidos y significativos, como ha sido la pandemia y como de alguna u otra manera nos ha obligado principalmente a las PYMES y a los negocios a tener que adaptarse rápidamente a los cambios. Cuando hablamos también de incierto, de esta incertidumbre, nos referimos también al carácter de impredecible de los acontecimientos. No sabemos qué va a pasar de aquí a las próximas semanas, en el 2020 no teníamos mucha claridad de lo que podía pasar en los próximos días y eso le da cierta incertidumbre a las PYMES. El tercero tiene que ver con lo complejo y aquí hace mención a la diversidad y multitud y cantidad de factores que pueden verse interconectados entre sí. Y por último, cuando hablamos de ambigüedad nos referimos también a la dificultad que pueden presentar las diversas situaciones a la hora de ser atendidas y esa claridad que muchas veces no tenemos para poder ver cada una de esas situaciones. Muy bien, y ya teniendo claridad con esas situaciones, tú hablas de un aspecto muy importante para las PYMES que es la colaboración y la asertividad. ¿Por qué es tan importante eso para las PYMES? Bueno, colaboración y asociatividad son fundamentales y yo creo que en el 2020 hubieron muchos aprendizajes, pero uno de los tantos aprendizajes que me ha tocado compartir con muchas PYMES en Argentina tiene que ver con la capacidad de colaborarnos. ¿Por qué es bueno colaborarnos? Porque es una forma de enfrentar los desafíos que tiene la PYMES. Sea con empresas que están en el mismo rubro, se pueden colaborar, pueden asociarse cuando tienen un objetivo en común. Yo me voy a asociar con una empresa que compite conmigo porque encontramos que acá tenemos una oportunidad que la podemos aprovechar en conjunto. Y eso significa aprender a colaborarnos en este contexto volátil, incierto, ambiguo y cambiante y empezar a ver esas oportunidades de colaboración y de asociatividad entre PYMES que pueden competir entre ellas o PYMES que pueden ser de rubros totalmente distintos. ¿Y cuáles son los más grandes beneficios que se tienen cuando se asocian? Bueno, cuando las PYMES logran generar esta colaboración y asociarse pueden encontrar beneficios, por ejemplo, en compra de materias primas. Yo compro una cantidad de materias primas en conjunto con otra empresa y al comprar en conjunto logramos economías de escala. Podemos, por ejemplo, generar otro beneficio que está relacionado a encontrar tecnología, a proyectos de capacitación. Por ejemplo, si yo quiero exportar, la única forma de exportar en mercados de alta competencia como el de Estados Unidos es cuando yo genero la capacidad exportadora. De hominis, claves del desarrollo, es el libro del consultor empresarial Ramiro Restrepo González, a quien le damos la bienvenida a Negocios en tu Mundo y le preguntamos por qué los modelos de competencias y la propuesta de Naciones Unidas sobre desarrollo humano no llenan sus expectativas. El modelo de desarrollo humano de Naciones Unidas se centra en el concepto de ampliación de las oportunidades, una visión un poco más pragmática de lo que ya Martí Hacén nos decía, que el desarrollo humano consiste en la ampliación de las libertades. Pero observen ustedes que oportunidades y libertades son cosas externas al ser humano. La ampliación del campo de conciencia ocurre desde el interior, no desde el exterior de las personas. Y el modelo de competencias de la OCDE, por ejemplo, centrado en las pruebas PISA conocidas, centra el desarrollo humano en el desarrollo de tres habilidades básicas, tres competencias básicas, lectora, matemática y científica. Demasiado pobre, demasiado reduccionista, una visión instrumentalista del ser humano. ¿Dónde quedan la ética, la solidaridad, la compasión, la visión sociopolítica, el pensamiento crítico, las capacidades estéticas, el desarrollo emocional, la trascendencia? Por ningún lado. Muy pobre. Ramiro, entonces, ¿qué podemos entender por desarrollo humano? Una definición muy simple de desarrollo humano. Una primera pista es la data y la de Chardin. La primera pista nos dice que la evolución se rige por dos leyes fundamentales. La primera ley, la ley de la intencionalidad, es decir, nada ocurre al azar en la evolución, tiene una intencionalidad. Y segundo, la ley de la recurrencia, que nos dice que esa intencionalidad va en la ruta de la complejidad de conciencia. La segunda pista nos la ofrece Julian Huxley, que nos dice que el hombre no es otra cosa que la evolución hecha consciente de sí misma, reflexiva. Y una tercera pista nos la ofrece el científico húngaro Erwin Laszlo en la nueva realidad. El sentido de la existencia, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas sobre la base del nuevo mapa de la realidad, es permitir la evolución de la conciencia y participar en ella. Eso es desarrollo humano, la ampliación del campo de conciencia de los seres humanos. Ramiro, ¿cuáles son entonces esas claves del desarrollo humano que usted propone? Primero, el desarrollo del cuerpo. Escuchar el cuerpo, conectarse con él y aprender a explorar sus secretos. Aprender a relajarse, a respirar, a alimentarse bien, a dormir bien, buen manejo de la sexualidad, conocer el biorritmo, etcétera, etcétera. Segunda clave, segunda ruta, desarrollo de la sensibilidad. Expandir y desarrollar nuestra capacidad perceptiva, el entramiento de los sentidos, la imaginación, la creatividad, el manejo de las emociones, ampliar nuestra visión del mundo. Y el tercero es la ampliación del campo de conciencia, que se da sobre los dos anteriores frutas. Capacidad de abstracción y de creación de mapas mentales, construcción de significado y sentido. Terrenos tan complejos como la ética, la libertad y los valores, la espiritualidad y la trascendencia, aprender a meditar, ahí tenemos todo un repertorio grande para el desarrollo humano. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector hotelero y de restaurantes en el mundo? De esto vamos a hablar con José Mancilla, él es profesor e investigador de la Escuela Universitaria de Turismo Hostilea. Con el saludo, José, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos cuáles son los desafíos que tenía el sector hotelero y de restaurantes antes de la pandemia. Hola, qué tal, encantados. Bueno, los desafíos del turismo dependían también del territorio del que estuviéramos hablando. A nivel, por ejemplo, de turismo urbano, en Europa había grandes problemas en determinados destinos, grandes problemas de lo que se ha venido a llamar saturación turística, que eran espacios muy concurridos, muy usados, muy visitados, que acababan por generar determinados impactos en la vida cotidiana de los residentes en esa zona. Yo creo que ese era el principal desafío que afrentaba el turismo como sector. El sector hotelero necesitaba, sobre todo, un proceso de reconversión, apuesta por la sostenibilidad y quizás de inversión tecnológica. Y el sector de la restauración, diferenciación. Diferenciación y especialización, apuesta por productos de proximidad, cosas así que no habían acabado de incorporarse a sus dinámicas habituales. Bueno, y ahora estamos viviendo una situación compleja. Durante estos momentos que estamos pasando, ¿cuáles son esos desafíos que deben resolver este sector turístico de hoteles y restaurantes? Pues a nivel general, el turismo, digamos que se ha detenido, ha entrado como una especie de situación de hibernación, todo está parado, no funcionan los vuelos, las interconexiones a nivel global han decaído, incluso a nivel nacional y regional desaparecen y se iban alternando en función de la situación de la pandemia. Con lo cual, esta problemática que teníamos de saturación o de masificación en determinados destinos ha desaparecido. Durante este tiempo, lo que los hoteles y los restaurantes han debido de enfrentar ha sido básicamente el poder sobrevivir, era una cuestión mera de supervivencia. Lo que yo creo que puede haber llevado a, bueno, a que cuando pase, si alguna vez pasa los momentos más duros de la pandemia y todo vuelve a una cierta normalidad, en cuanto a libertad de movimientos y demás, vamos a encontrarnos con una situación donde quedarán menos actores. Dice, habrá, los que tuvieran una situación económicamente más holgada, habrán sobrevivido y los otros no. Puede haber que haya un proceso de concentración, etcétera. Y en el tema de restauración, igual, era básicamente un tema de supervivencia y de mantenimiento de empleo y de actividad mínima económica para poder volver a funcionar cuando fuera posible. Pues de cara a lo que viene, pensando en que termine la pandemia, ¿cómo es el futuro de la hotelería y los restaurantes en el mundo? Bueno, yo creo que, y espero sobre todo, que este tiempo, estos meses o años, si son años finalmente, hayan servido sobre todo para reformular el turismo como práctica en sí y sobre todo para reequilibrar ciertas situaciones que se habían manifestado con anterioridad, como decía al principio de la pandemia, y que llevaban a que muchos destinos o territorios donde estaban ubicados destinos turísticos dependieran en el acceso del turismo. Yo creo que durante este tiempo, aunque me parece, cada vez veo más evidente que esto no está siendo así, deberíamos de haber pensado un poco qué hacíamos con esos territorios, y ya dentro del turismo del sector hoteleros, sobre todo, quizás, apostar por una mayor sostenibilidad en el sentido triple, económico, ambiental y social, por lo que supone eso de cuidado y formación de los propios trabajadores, temas de sostenibilidad vinculados con el medioambiente también, etcétera, y sobre todo y también muchas veces de innovación en cuanto a eficiencia tecnológica y elementos así. Y en cuanto a la restauración, pues apostar por la diversificación, por los productos de proximidad y también por un mejor y más, digamos, efectivo tratamiento de estos trabajadores, apuesta por la formación, por el mantenimiento del empleo, por la fidelización del mismo, cosas así. En Negocios en tu Mundo nos encanta apoyar a los emprendedores, es por eso que nace Inspiración en Acción, una iniciativa que busca mostrar lo que están haciendo los emprendedores para adaptarse en esta coyuntura. En esta ocasión les presentamos a Perro Parchao, una iniciativa de personalización de prendas que nace en medio de la pandemia. Hola, yo soy Daniela Tavares, creadora de Perro Parchao, donde personalizamos a mano artículos y prendas a través de la pintura y el bordado. Logramos plasmar una obra, hacer una abstracción o simplemente imprimir en una prenda una idea que está en la cabeza del cliente y que no sabe cómo plasmarla y la quiere mostrar. Antes de iniciar la pandemia tenía una marca de ropa que se vendía bien, pero que no tenía pues como nada, nada que me emocionara y que me la hiciera sentir realmente como que estaba haciendo algo que yo quería. Resulta que empezó la pandemia y todo se pudo muy, muy, muy complicado. Mi marca quebró y me encontré en mi casa con un montón de ideas, con un montón de tiempo y sin saber qué hacer con esas dos cosas. Retomé un ejercicio que había hecho, que no hacía desde, hacía mucho tiempo, que era pintar, dibujar, todo eso que empezamos desde todos con este tiempo libre en pandemia. Y fue así como, como salió Perro Parchao. Y que podía mencionar que la gente realmente le interesa el arte, le interesa llevar algo personalizado que tenga mi sello, que tenga mi idea, que tenga... y que exprese lo que yo quiero decir. Bueno, ¿por qué usar Perro Parchao? Porque por un lado le puedes dar una segunda oportunidad a una prenda que ya te aburre, que ya no te genera lo mismo que te generaba antes, le puedes dar una vida totalmente nueva. Por otro lado, le imprime sentimiento, le estás agregando valor y estás llevando algo que realmente quieres porque tiene tu sello personal y tiene tu pensamiento y tiene eso que tanto quieres, puede ser lo que te haga vibrar. Además, estás llevando un pedazo de arte a todos los localizadores que vas. Y tercero, tienes algo único. El arte nos genera, nos impulsa la creatividad y poder vestirte de arte todo el tiempo. Mejor que eso. Recuerden que ustedes también pueden hacer parte de este programa y proponernos temas e invitados a través de las redes sociales Negocios en TM. Nosotros nos vemos en ocho días. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. El imagen del Mundo, inspiración para la acción. Youtube en mirro, inspiración para la acción. Gracias por ver el video.